Hola amigos En este nuevo video tutorial Les vengo a traer este videojuego Muy bonito Muy adicto Que se llama Hillcreen Racing Bueno, este juego lo he liberado Para que Te muestre todos los Vehículos Y todos los mapas Esta en su versión 1.20 La mas actualizada Tiene todos los mapas ya liberados Y al comenzar Te dan Cientos de millones de monedas Para que puedas Actualizar tu vehículo Bueno Simplemente Queda descargarlo Y jugar Este Hermoso Y adictivo Videojuego Les dejare Las dos Aplicaciones La versión Donde está Crackeada La gasolina Que es la versión 1.13 Y esta versión Donde te dan Muchos más millones De oro Y es más interesante Bueno, más El otro Como no se acaba La gasolina Bueno Es más fácil En la casa Un poco más difícil Simplemente Queda jugarlo Y bueno Divertirse 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 Oh, morí Bueno, ya saben muchachos Si les gustó este video Y si les gustan los juegos como a mi No olviden dar a like Comentar y suscribirse Hasta el próximo video